¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente al taller de bebidas. Bueno, por aquí aparecía nuestra protagonista del día de hoy. Brooklyn. Brooklyn es una de mis cervezas norteamericanas preferidas. Como el nombre dice, es neoyorquina, de Brooklyn, lógicamente. Pero no vamos a probar la típica Brooklyn, la Brooklyn Lager, que es la más popular. A ver, curiosamente hoy en la tienda he visto esto. Brooklyn Naranjito. Brooklyn Naranjito, tal cual. Viene escrito en español. ¿Y por qué será esto? Bueno, pues un poco más abajo uno puede leer Orange Pale Ale. Es una cerveza tipo Pale Ale con naranja, con sabor a naranja. 4.5 de alcohol, es un poco más suave que la Brooklyn habitual. Y bueno, tengo un... Vamos, estoy realmente que me come la curiosidad por saber este extraño modelo de Brooklyn a qué sabe. Sin más dilación. Abrimos la latita, que por cierto es de una medida curiosa. 3.55 mililitros. Algo más de un tercio. Y ahí vamos. Vamos a ver el color. Y el olor a naranja, ¿eh? Nada más abrirla ya se puede uno... Yo intuyo que esto va a estar muy bueno. Vamos a ver. Fijaos, ¿eh? El color tira un... Parece una lager normal, aunque tira un poquito a naranja, ¿eh? No sé si se aprecia bien, pero... No, vamos a ver. Sí que buena naranja, sí. ¡Oh, joder! Increíble. Increíble.